hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas sean al canal en esta ocasión pues traigo para ustedes un unboxing más de fuller y aquí lo tengo es de la campaña número 7 y aquí trae un un como flyer que les quiero mostrar pequeñito y pues vamos a empezar a destaparlo aquí tengo ya mis tijeras aunque estos están súper fáciles de abrir déjenme quitarle el plástico este flyer habla un poquito acerca de ganarte una una colcha a ver si se alcanza a ver ahí y dice que adentro también te van a indicar cómo y déjenme nada más corto la cinta por ambos lados viene pegado el pensé que era un como volante pero viene pegado no estás a los muestros a ver si sale completo pues esto si me interesa la verdad porque si como les mostré por ahí si te ganas aquí cosas fácilmente es una de las cosas que me gusta bastante de fuller dice que es una colcha capitonada matrimonial y que en la caja pues va a decir cómo la podemos ganar acá adentro y bueno aquí está mi pedido si de aquí algunas cosas no son mías me pedí poquitas cosas entonces pues ya saben que nada más les muestro lo que yo sí encargué y me voy separando lo que no es mío estos dos y ahora sí miren me llegó esta que me imagino que debe ser de lo que viene con los catálogos sí esta es la pomada maravilla con extracto de rosa mosqueta la verdad es que qué bueno que me llegó porque la rosa mosqueta es buenísima y estas pomadas maravilla he probado de algunas otras marcas y salen buenísimas entonces voy a ver las indicaciones y ya les contaré a ver qué tal ya saben que la rosa mosqueta es bastante buena para lo que es borrar cicatrices y todo eso este la verdad es que lo estuve esperando con ansias porque chequé la página perfumada este se llama glamour dice que es colonia con atomizador para dama de 85 mililitros y déjenme les muestro la clave es FBQ9 y estaba en duda desencargarme este otro perfume que por ahí salió también pero decidí encargar este porque la verdad es que tiene violetas y no sé qué otras notas y yo dije yo quiero el de violetas me gustan mucho las violetas déjenme atomizar a ver qué tal huele riquísimo ya les había yo comentado que huele como esos chicles canels morados a eso huele a un chicle canels de esos morados si alguien los conoce les voy a dejar por aquí una imagen para que lo ubiquen es riquísimo es un floralito sí a un toquecito dulce pero con un toquecito dulce muy juvenil muy femenino y la verdad me gustó bueno este es el primero que encargué la pomada maravilla esa debe venir como ahora sí que de lo que te mandan de lo que te mandan con los catálogos y este silky es de una línea creo que son de una línea diferente a este y estos dos creo que son de la misma por eso son con esta marquita en rojo entonces les voy a mostrar el silky primero que es la clave de ceb3 sí uno es de feromonas ahorita les voy a mostrar cuál no lo compré por las feromonas pero lo compré por el color esta línea la verdad es que a mí me gusta bastante déjenme ver si no batalló en destaparlos porque son labiales de muy buena calidad miren qué bonitos están los estuchitos y vean el tono este son los colores que me gustan como para todos los días este está un poquito más oscurito en así en persona es como más nude no tan rosita y está bien padre me gusta así como para el diario este otro se llama vivid ese es el que dice que tiene feromonas me gustó el color yo por mí los hubiera encargado todos pero pues no están así como muy baratos pero sí los tomé en promoción creo que en 50 pesos venían en el catargo entonces pues porque llegan a estar hasta en 100 pesos entonces este el tono vivid con feromonas es este vean qué cosa más hermosa vean qué tono más bonito es como un rosa pero así llamativo entre rosa y como tirando la naranjita de este después les voy a hacer un video mostrándoles cómo se ven aunque sean esos tres y por ahí tengo uno más que ya tiene tiempo que lo compré y este es el dynasty que es del mismo creo que del anterior es que salieron varios varios en la misma página y escogí los colores que me gustaron quería comprar de una sola línea pero unos eran con feromonas otros con brillo creo que este debe ser con brillo si miren se le alcanzan a ver los brillitos si los alcanzan a apreciar y vean el tono es como rojito pero la verdad está súper bonito y si se le alcanzan a ver los brillos ya los quisiera probar pero bueno ahorita ahorita no los voy a probar es por ingresar a a personas a fuller entonces no yo creo que no me la voy a ganar porque no como que no tengo pensado ingresar a nadie por ahora pero aquí viene pues cómo te la puedes ganar sí y me faltó un organizador que sí me dijo la señora que que si venía o no adentro de la caja porque tal vez estaba chiquito pero no viene entonces me lo debe un organizador de de tres niveles que no viene aquí ahorita le voy a mandar un mensaje para que me lo traigan para la próxima se los enseñe por ahí que era uno que quería pedir para las brochas y todo eso y pues si viene la pomada maravilla efectivamente con los catálogos ok y ya nada más les quiero mostrar bueno viene también este de las rebajas déjenme ver que encuentro así rápido que se vea padre pues para empezar me gustaron estos miren este paquete de como tipo contenedores de plástico de diferentes medidas en 129 los cuatro tienen el 55% de descuento vamos a ver que más estas fragancias vienen a 15.99 si que son de diferentes aromas de la glenda la sensual y la la IQ que no las conozco tal vez sería bueno encargarlas para ver que tal huelen porque no las conozco pues creo que nada más ahí viene estas esta botella está súper padre miren a 39.99 con glider nada más que está muy chiquita es de 500 mililitros pero está súper padre si fuera más grande estaría hermosa bueno esa viene la de ofertas y ahora les voy a mostrar un poquito de este catálogo que es el de campaña 9 si un poquito déjenme ver viene un gel alcanforado con castaño de indias que es en 79.99 vienen los desodorantes a 11.99 y déjenme ver que encuentro de perfumes viene este que como que traigo ganas de comprarlo es el divina cuesta 79.99 viene con el 50 este viene que es uno de los que les mostré un rolón que es el laiku algo así huele rico como a talquito en 100 pesos pero yo creo que con el pequeñito tal vez estaría bien este que se llama Occasion Flour en 100 pesos también tienen muy buen descuento esta es como frutalito estas no las conozco a lo mejor esta me gustaría porque tengo la otra pero vienen dos por dice compra una en 199 y la otra gratis esta si me gustaría creo que la que debí de haber encargado era esta dice que tiene clavel muget y un acorde de algodón huele bien rico esta es la que debí de haber encargado y encargué la otra que es más como clásica viene colibri magic y la carla musk estas no las conozco la carla musk y la inciter intense creo que una vez conocí una inciter pero no sé si era la intense y acá viene este que es el inspiración y el colibri pasión el inspiración ya lo tengo el colibri pasión no no me llama la atención y viene esta que se va a lanzar en la campaña 8 que es la night glow VIP y vienen estas una es la que encargue aquí está la glamour dice que tiene violetas y ciruela por eso huele tan rico pero aquí vienen en 179 a mí no me acuerdo cuánto me costó déjenme ver 149.99 venía más barata cuando yo la pedí en el anterior y vienen estos que también ya tengo que es el que calor está haciendo el Kiss y el Lola clásico en estuche estos de Armando Pre los de Lucia Méndez el vivir y el vivir aura más bien el aura y el vivir son diferentes y esta de Kitty que huele como a fresita este me llegó el pequeñito y huele como al sogar de Jafra más o menos vienen 169 esmaltes de muchos colores me estaba diciendo mi hermana que quería un blanco aquí viene ya un blanco y vienen todos estos colores de todas formas saben que les subo el catálogo por si lo quieren ver detalladamente ahorita nada más les mostré así a grandes rasgos vienen estas sombras súper padres esta máscara para pestañas que dice que 15 veces más abundante esta sale en 129 voy a ver si viene más barato en el otro catálogo porque a veces si vienen más baratos esta como color salmón y me faltó el organizador le voy a decir a la señora esta porque si me faltó y déjenme ver qué más miren vienen estas que son de niña 89 99 estas fragancias de niña esas si se me antojan están muy bonitas vienen de ranita ahora estas cosas así como para el baño miren es una está bien padre la cómo se llama la cortina para el baño y esto es para los cepillos de dientes el jabón y todo eso ahí viene aquí al final esta que es la fruti del aroma cuál es se llama ladyberry adiós le rico déjenme ver aquí tiene la página perfumada si huele rico a puros frutos rojos esta se me antoja ya tengo ya tengo tres aquí arribita entonces me falta esta y otras más pero esta sí se me antojó a lo mejor dice que tiene algodón de azúcar a lo mejor esa sí me la pediría ciruela y frutos rojos bueno pues por este pedido sería todo lo que les quiero mostrar me faltó el organizador y ahora pues me lo van a traer hasta la siguiente campaña este yo creo que deberían como les digo de checar lo que traen suelto porque luego no me dejan esas cosas y no quise abrirlo ahí porque se me dijo quieres abrirlo pero pues no porque yo lo quiero abrir con ustedes entonces pues muy contenta fueron nada más estas tres cosas este y el organizador lo que me pedí lo demás me lo encargaron y la ventaja de aquí pues es que puedes pedir desde 200 pesos el mínimo de pedido y te lo envían como quiera bueno pues muchas gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente chau chau chau